¿Qué onda chicos? Ahora les vamos a hacer un video haciendo trucos en bicicleta. No soy tan bueno, pero un tutorial para que se enseñen más o menos. No me sé los nombres de los trucos, pero vamos a ver que los vean cómo se hacen. Ok, vamos a empezar con el truco de darle la vuelta a los cuernos así, frotando y levantándola. Frotando. Levantándola. Como pueden ver no es tanta la diferencia, solo que está más difícil levantándola porque te pegas en las rodillas, muy feo. Ok, ahora sí vamos a hacerlo. Trotando. Órale. Hay un poquito. Hay un poquito. Hay un poquito. Hay un poquito.